En la actualidad, las prótesis sobre implantes son una exitosa y esperanzadora alternativa terapéutica avalada por numerosos estudios científicos. Sin embargo, no todo son ventajas, sino que también surgen complicaciones que afectan en mayor o menor grado a la osteointegración de los implantes, a las restauraciones protésicas o bien a los tejidos orales adyacentes. El envejecimiento de la población es uno de los retos sociales más relevantes de los últimos tiempos. Este envejecimiento representa para la sociedad una preocupación especial en la prestación de los servicios sociales sanitarios necesarios para garantizar su bienestar. Dentro de los problemas de salud que aquejan a los mayores, los bucodentales cobran especial importancia. El estado de salud oral en la población geriátrica española revela aspectos como un 60% de las prótesis con más de 16 años sin renovar, prótesis desajustadas e imposibilidad física y psíquica de los pacientes ancianos para mantener una correcta higiene oral por sí solos. Desde la aplicación de los implantes dentales osteointegrados, se ha encontrado una amplia aceptación para el tratamiento protésico en el paciente geriátrico por establecer con mayor capacidad las funciones masticatoria, estética y fonética y poseer una gran longevidad de tratamiento. Sin embargo, los fracasos y las complicaciones han sido motivo de preocupación especial en nuestra sociedad actual. Existen dos tipos de complicaciones en función de donde se produzca el daño. Será una complicación mecánica si el daño afecta a la integridad de los implantes o pilares, mientras que se considerará complicación técnica si el daño afecta a las rehabilitaciones prótesicas. Dentro de las prótesis fijas destacan el aflojamiento o fractura de tornillos, mientras que en las sobredentaduras las complicaciones aparecen con más frecuencia en barras y ataches. El propósito del presente estudio ha sido determinar los diferentes tipos de complicaciones en prótesis sobre implantes, así como establecer el porcentaje de estas en función del tipo de prótesis y del tiempo en boca desde la colocación de las mismas por parte del profesional sanitario. Para todo ello, se realizó un estudio clínico observacional retrospectivo en el que se revisaron historias clínicas de pacientes tratados en el servicio de cirugía bucal e implantología del Hospital Virgen de la Paloma. La inserción de los implantes y la confección de la prótesis fue llevada a cabo por residentes del Máster de Cirugía Bucal e Implantología de dicho hospital. La selección de las historias clínicas vino dada de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión siguientes. Se incluyeron todos aquellos pacientes de ambos sexos mayores de edad, portadores de una rehabilitación protésica sobre implantes, portadores de uno o más implantes de la marca Fibo TSA y todas aquellas historias clínicas correctamente cumplimentadas en las que se detallaran las variables a analizar posteriormente descritas. Se excluyeron todos los pacientes menores de edad, pacientes con rehabilitaciones protésicas sobre implantes que no correspondieran a la marca Fibo TSA e historias clínicas incompletas. Los pacientes debían cumplir todos los criterios de inclusión, siendo excluidos aquellos que cumplían uno o más criterios de exclusión de escritos. Las variables registradas fueron sexo, edad, antecedentes médicos, hábito tabáquico, arcada rehabilitada, número de implantes, tipo de prótesis y tiempo transcurrido desde la colocación de la prótesis hasta la aparición de la complicación. Se llevó a cabo un tratamiento estadístico de los datos mediante estadística descriptiva inferencial, aplicándose el test de Pfizer mediante el programa SPSS para MAC. Se registraron 284 historias clínicas de pacientes portadores de prótesis sobre implantes, de las cuales 83 presentaban complicaciones. Se descartaron 19 por no cumplir los criterios de inclusión e exclusión, por lo que la muestra seleccionada incluyó un total de 64 pacientes con complicaciones, de los cuales 25 eran hombres, 39 mujeres, con una edad media de 69,2 años. Las complicaciones de implante protésica se sentaron de forma más frecuente a nivel mandibular en un 50% de los casos, seguidos del maxilar superior en un 45,3%. Tan solo en un 4,7% de los casos, la complicación afectó a maxilar y mandíbula de manera conjunta. La rehabilitación que presentó mayor frecuencia de aparición de complicaciones fue la prótesis fija, bien atornillada o cementada en un 65,5% de los casos, seguida por la sobredentadura en un 31,1% y en último lugar por la prótesis híbrida en un 3,1% de los casos. Las complicaciones se registraron en cuatro grandes grupos, predominando los problemas relacionados con los aditamentos en un 41%, seguidos por la afectación de la supraestructura protésica en un 25% de los casos. Con menor prevalencia se presentaron complicaciones sobre la mesoestructura en un 19%. En último lugar aparecen las complicaciones en torno a los tejidos blandos, en un 15% de los casos del total. El análisis del tiempo transcurrido desde la colocación de la prótesis hasta la identificación de la complicación por parte del profesional fue de media de 21 a 34 meses. La asociación entre la aparición de complicaciones en relación al sexo, la edad y el hábito tabáquico no mostró resultados significativos. Tampoco se hallo correlación entre el tipo de prótesis y el tipo de complicación. En el presente estudio existe un mayor porcentaje de complicaciones en relación a los aditamentos en prótesis fijas sobre implantes. Sin embargo, Nedir y colaboradores observaron que las prótesis removibles presentaban mayor número de complicaciones. En una revisión sistemática elaborada por Langue y colaboradores se determinó que la principal complicación en prótesis fija era la fractura de porcelana seguida por la pérdida de redención y aflojamiento de tornillos. En cuanto a las complicaciones en tejidos blandos, en los resultados del presente estudio se observó un bajo porcentaje si bien se apreció inflamación de los mismos. Real Osuna y colaboradores realizaron un estudio sobre prótesis híbrida en el que se registró una alta prevalencia de mucositis debido a una incorrecta higiene bucal, asociándose en diferentes estudios con el desarrollo de imperimplantitis. Es importante evaluar el número de implantes que soportan la rehabilitación. Godacre y colaboradores realizaron una revisión en la cual se indica que existe una mayor incidencia de complicaciones en sí sobre múltiples implantes que en coronas individuales. Sin embargo, Jen y colaboradores no observaron diferencias en cuanto a la prevalencia de complicaciones o satisfacción del paciente en función del número de implantes. En el presente estudio se concluyó que las complicaciones más frecuentes en prótesis sobre implantes afectan a los agitamentos, siendo necesario por ello el mantenimiento de las rehabilitaciones protésicas cada 6-12 meses para evitar complicaciones y valorar el estado de los tejidos perimplantarios. Gracias. 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 Gracias.